Lo primero que hice fue comenzar a cortar la cebolla Pero no les voy a detallar más Porque ya voy a dejar toda la explicación Para el vlog de mañana Espero que les estén gustando demasiado Estos vlogs diarios Y nada, ya saben que los amo muchísimo Nos vemos mañana Chao Hola, hoy sí que sí les voy a mostrar Qué fue lo que hice La cosa es que terminé de cortar toda la cebolla Y luego me puse a cortar el perejil Si no me equivoco, siempre me confundo con el nombre Pero bueno, lo corté Y nada, seguí cortando el ajo Porque yo sin ajo se puede decir que no cocino Y lo pegué con la cebolla Porque lo sofrío al mismo tiempo Ajo y cebolla juntos Y ya al final es que le echo el perejil Porque si se lo echo de una vez Entonces como que se marea Eso es muy delicado Como pueden ver Estoy hirviendo el agua Para echar la pasta En este caso voy a hacer El pagueti Se puede decir que la primera vez Oficial, oficial que yo hago pagueti O por lo menos después de mucho tiempo Porque yo usualmente Como farfale o penne O no sé Cualquier otra cosa que no sea Espagueti Pero hoy sí tocó Porque era la única pasta que había en casa Cortamos Bueno, corté todos los plátanos verdes Y luego los puse a freír Todo eso al mismo tiempo Señores, ya ustedes saben Mi cerebro dividido como en 20 pedazos Quedaron súper lindos Miren ahí Nada quemado Ni nada No cocido Quedaron como perfectos Luego ya Era hora como de hacer la pasta Puse la cebolla y el ajo Como les dije Luego más adelante le agregué la salsa Señores, estoy súper sudada Como les dije Estoy haciendo todo Lo más rápido que pueda Hice la pasta ya A mí no me gusta con tanta salsa Cuando la hago roja No me gusta para nada Por eso la pueden ver No tan roja Chuleta, frito Lo voy a emplatar Y van a ver qué tal No sé si va a quedar muy lindo emplatado Porque tengo mucha hambre Pero ya La pasta ahí Y esto que tengo aquí Es la chuleta No es por nada Pero me quedó súper linda Parece como un comercial De victorina O de maicena O yo no sé Algo así súper dominicano Me encantó Quedó muy buena de sabor Y muy balanceada Como que todo estaba En el punto Ay, qué bueno Nosotros tenemos una maña De comer helado Que yo no les puedo explicar Pedimos yoga de fresa Con cono y Oreo Y yo Hoy voy a pedir Una barquilla Porque te antoja de barquilla Entonces no sé Pero siempre pedimos Casi todo lo que Andábamos sin mascarilla Así que cogimos un abrigo Del carro Y eso fue lo que usamos Fue súper funny Pero en verdad No tanto Porque casi no botan O sea que fue a Chepa Que comimos helado Como dos maniáticos De helado Me estoy desayunando Este juguito Que me encanta Que es fresa con chinola Y estos pancitos Se ven quemados Pero tan tostadito Es Y me encantan Hola Oficialmente es un nuevo día La cosa es que voy a ir A hacer muchísimas cosas Lo primero es Que yo estaba buscando Alguien que me pusiera Que me pusiera el papel tapiz Y gracias a Dios La conseguí por Instagram Así que nada Voy a dejar su usuario Para los que quieran hacer Lo mismo que yo Comprar su papel Pero que alguien se lo instale Ahí les voy a dejar su cuenta Que ella tiene una tienda Como de decoración Donde hace flores Arreglos Muchísimas cosas Entonces Entre ellas La postura del papel tapiz Acompáñenme en mi día Porque tengo varias diligencias No sé si me dé tiempo Hacerlas todas Pero Algo saco Algo saco Ya estoy Con la que me va a ayudar Con todo esto Más adelante Ustedes la van a ver Poniéndola Porque yo sí De verdad Que no sé De nada De eso Primero tenemos Que a la ferretería Comprar una brocha Según me están diciendo Así que Vamos a comprarla Y a ver Qué tal Estoy emocionada Yo como Me da mucha pena Salí en video Oye Ahora es una nana Y miren ahí Donde tengo Todos los papeles Ahora vamos A mi casa Y me emociona Que estoy grabando Con la cámara Así que pueden ver Todo de mejor calidad Ay qué emoción Tengo la cámara Ya voy a poder grabar bien Y les voy a grabar Ahora sí que sí El haul de Shane De toda la ropa Que pedí Mañana Si amanezco No tan cansada Porque hoy Lo que me espera Es un día largo La casa está llena De reguero Pero no la He acomodado Ni nada Porque primero Quiero poner El papel tapiz Para que todo Vaya cogiendo forma Y ya luego Ir organizando Y ver qué me hace falta Y qué no Recuerden que En esta serie De vivo sola Ustedes me van a acompañar En todo el proceso Llegamos a la casa Y como pueden ver Les estoy grabando El antes Como encontramos La habitación Tiene un color amarillo Que odio Con todo mi corazón De verdad Es horrible para mí Porque no es blanco Es amarillo No Y bueno Nada Shirley comenzó A ayudarme Con todo Ella fue quien Instaló El papel Porque yo no tengo Ni idea Yo lo más Que pude hacer Fue grabar Y ayudar En otras cositas Que no tenían que ver Directamente con la postura Y bueno Nada Se veía fácil Pero la pared Tenía muchos desniveles Y mucho tornillo Y cosas así Entonces Eso hizo que el papel No quedara 100% Como perfecto Y ella se la tuvo Que ingeniar Para poder resolver Algunas partes De la pared Se veían como dobladas Entonces el papel No podía estar Totalmente derecho O sea que fue Toda una travesía No fue tan fácil Como se ve Y comenzamos Como a las 11-12 No mentira A las 11 Y terminamos Como a las 5 O sea que Fueron bastantes Horas Haciendo eso Ah y by the way Yo compré 4 papeles Para mi habitación Y no dieron O sea Solo pudimos Poner dos paredes Y en una de ellas El papel No dio O sea Tuvimos como que Cortar De lo que sobró Y armar Para poder cubrir Y todavía hay un hueco O sea que No sé si Los rollos que yo compré Traían poco O qué Pero Tomen eso en cuenta Que si su habitación Es normal Porque la mía No es tan grande Pero no es tan pequeña Es normal 4 rollos No dan Para una habitación Voy a aprovechar Para responder Algunas de las preguntas Que probablemente me hagan Porque Los conozco demasiado Y ya sé cómo son En el vlog pasado Expliqué que este papel Lo compré En Villacón Pero Realmente Deben buscar La ubicación Bien Porque Cuando yo lo busqué En el Waze Decía En San Chelu Perón Y también Decía que era Por Villa Agrícola So Búsquenlo bien Lo que sí pongan En el buscador Es Importadora Ferretería Tu casa Algo así Lo puse Y llegué Justo al lado De esa ferretería Es donde Compré El papel tapiz Usualmente Estos papeles Valen como 600 pesos 700 Y si te lo encuentro En Ganga Te lo venden A 500 Yo lo compré Como a 360 Cada rollo Para mi casa entera Compré 11 Rollos de papel Pero Resulta y acontece Que en esta habitación No Como decía Le dije No me dieron Los cuatro rollos O sea Que probablemente Necesite más Como quiera Me lo encuentro En precio 360 Comparado con Como están En el mercado Si quieren ir Para allá Ya saben Dispongan De una mañana Entera O de una tarde Entera Porque La calle Se congestionan Demasiado Hay demasiada gente Se parece un poco Como a la Duarte Lo bueno Es que los precios Son bien Bien económicos Y Se pueden dar un tour Y cambiar de ferretería De una a otra Están todas En la misma acera Entonces Lo que pueden hacer Es chequear todo Desde Llave Para La que tú Usas para fregada Hasta La que tú Pones en la ducha Señores De verdad Y de todo Yo quiero volver Y comprar Con más tiempo Y calmada Cuando vaya Iré con una persona Que no se canse Porque Si tú vas con una gente Que se cansa Ya ustedes saben Lo que va a pasar Así que Nada Esa es mi recomendación Cualquier otra pregunta Que tengan Pónganla en los comentarios Y yo con gusto La responderé En otro vlog Si queda muy espeso Si Que ustedes saben Sherlita y faja Hablamos ahora señores Que esta gente Está trabajando Diario Entonces No puedo grabar Las caras No puedo? No puedo grabar новые 느�va Gadgete No inaccurate Then izable